Vengo solo por ti Tras la montaña Desde donde temprano muere el día Con mis cansados ojos de distancia Solo en por de tu grata compañía No puedo ya desde que te viniste Reconciliar el sueño en mis pupilas Mi enferma voluntad ya no resiste Y sin ti yo me muero día por día Por ti dejé tras de mis ciertos pasos El cariñoso hogar donde viví Dejé mi tierra y mi plantío Y el viejo tambo donde nací Dejé mi raza y mi bohío Todo lo mío por verte a ti Por ti dejé tras de mis ciertos pasos El cariñoso hogar donde viví Dejé mi tierra y mi plantío Y el viejo tambo donde nací Dejé mi raza y mi bohío Todo lo mío por verte a ti Que inmensa soledad Que triste atardecer Perdí mi gran querer Porque ella nunca volverá Solito he de vivir así Solito he de sufrir Y no, y no me queda más Que el retrato de mi madre Y un rosario de Martín Mis dedos estarán todos los días Desgranando sus blancos eslabones Cuando llore En mis muertas alegrías En el yo rezaré Mis oraciones Y que siempre me acompañe Lo más santo para mí El retrato de mi madre Y el rosario de Martín Mis dedos estarán todos los días Desgranando sus blancos eslabones Cuando llore Cuando llore Mis muertas alegrías En el yo rezaré Mis oraciones Y que siempre me acompañe Lo más santo para mí El retrato de mi madre Y el rosario de Martín Y que siempre me acompañe Lo más santo para mí El retrato de mi madre Y el rosario de Martín 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 Temprano tu vida Se terminará Escucha Que buena es la vida Teniendo ilusiones Amor con honor Recibe un consejo El mundo es tirano Es llame al olvido Que engañado estoy Por fin me siento orgulloso A tiempo saber lo que es fatal El hombre El hombre que enamorado vive De pronto a la vuelta Se encuentra un puñal Vivir eterna condena Amando pevetas de arrabal Oh barrio Oh barrio Sombrío y de ruina Carcomo y polilla Del bici del mar Escucha Que buena es la vida Teniendo ilusiones Amor con honor Recibe un consejo El mundo es tirano Échame al olvido Que engañado estoy Viejo farol Que alumbraste mi pena Aquella noche Que quise olvidar Hoy veo tu luz Taciturna y enferma Cual si estuvieras Cansado de alumbrar Tú la recuerdas Yo la recuerdo Como mentía Curando mi amor Hoy en la bruma Del tiempo me pierdo Llorando la angustia De mi decepción Como alumbraba el farol Aquella noche Que te vi por vez primera Eran sus ojos un sol Y en su sonrisa Florecía la primavera Hoy solo queda de ayer Entre la bruma fría Y sangrante de los años Más que pesares Más que pesares Y desengaños Pero en mi angustia Te quiero más Hoy solo estamos Los dos en la vida Con nuestras penas Viviendo al azar Yo voy solando Una ilusión perdida Y tú te mueres Cansado de alumbrar Si ella volviera A implorarme Ternura Olvidaría Que me hizo sufrir Sería el consuelo A mi desventura Con tiernos besos Volvería a vivir Como alumbraba el farol Aquella noche En que te vi Por vez primera Eran sus ojos un sol Y en su sonrisa Florecía la primavera Hoy solo queda de ayer Entre la bruma fría Y sangrante de los años Más que pesares Y desengaños Pero en mi angustia Te quiero más No beban Que no vale la pena La copa No ayudan a olvidar Cuando buscamos Olvido en la taberna Casi siempre Acabamos por llorar Amigo No bebas demasiado Son cosas Absurdas del amor El vino No revive aquel pasado Que no destroza Sin piedad el corazón Yo también Me enamoré hasta las locuras Y en el alma Sentí la decepción Quise olvidar En copas mi amargura Pero más se reflejaba Mi dolor Yo te doy Mi consejo Como amigo No vuelvas A creer en el amor Rompe esos lazos Evitando el castigo Que tienes que pagar Por tanto amor Música Yo también Me enamoré hasta las locuras Y en el alma Sentí la decepción Quise olvidar En copas Mi amargura Pero más se reflejaba Mi dolor Yo te doy Mis consejos Como amigo No vuelvas A creer En el amor Rompe esos lazos Evitando el castigo Que tienes que pagar Por tanto amor Música Música Allá en mi santa tierra Bajo un árbol florido En el techo paterno Que acaricia el ala Nos amábamos Nos amábamos tanto Que en su pecho querido Reclinaba mi frente Para verme soñar Música Llegó pronto el momento De la ausencia De la ausencia De la ausencia Música Llegó pronto el momento De la ausencia De la ausencia Si a mi vida abrazaba mi cuello con dolor soy yo soy No me olvides me dijo no me olvides Mi vida me dio un beso en los labios y llorando partió En el rincón oscuro de mi pecho te estoy oyendo corazón gemir Llorando de dolor y como un enfermo que se queja y no me deja dormir Tu que presumes tanto de ser macho que te reías de amores de mujer Hoy me pides que vaya yo a rogarle que no puedes vivir sin su querer Espera un poco, espera con paciencia y aguanta que ya sufre como paz Todas vuelven, no saben mi experiencia, solo es cuestión de homoría y de valor Aguanta corazón si fracasamos y su orgullo es más fuerte que su amor No te apures que entonces de la mano iremos juntos a pedirle compasión Espera un poco, espera con paciencia y aguanta que ya sufre como paz Todas vuelven, no saben mi experiencia, solo es cuestión de homoría y de valor Cómprame mamita, si quiera un juguete Le decía el purre de quimiendo a mamá Ya lo ves, no tengo ni siquiera ni un juego Qué ganas que siento de echarme a llorar Pero un día cualquiera, desde una terraza El hijo de un rico a la calle arrojó Un juguete viejo que no le importaba Y el niñito pobre, tras día que él corrió Un grito de muerte, se escuchó en la calle Y el freno estridente, de un carro se oyó Era el muchachito, casi agonizante Que por un jueguito, su vida perdió Adiós madre mía, me voy para el cielo Donde mil juguetes, muy lindos tendré Carritos y aviones y un patito donal Y allá con el niño de Dios jugaré En este valle de peces Sigo triste en mi camino En este valle de peces Sigo triste en mi camino Esperando solamente Que mi vida ya se acabe Esperando solamente Que mi vida ya se acabe Nada dura Todo termina En este mundo Nada dura Nada dura Todo termina En este mundo Todo viene Todo se pasa Y todo se acaba Todo viene Todo se pasa Y todo se acaba Nada dura Todo termina En este mundo Todo mundo Nada dura Nada dura Todo termina En este mundo Todo termina 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 Gracias por ver el video. Viejo eslabón de mi raza, noble cuero hecho tambor, con ataduras de huasca y amarrés de tradición. Lenguaje de mi pueblo indio, en el eco de tu voz, tronco de madera hueca, donde llora mi canción. Pidiéndole al cielo que lleve tu sol, en alas del viento hasta el dulce hogar, donde está la dueña de mi corazón. En mi rancho var en tierra, de bejucó y de terrón, que hice en lo alto de la sierra, para llevarte mi amor. Ya viene el tundún ardiente, canto, ruego y religión, y viene también mi chola, para calmar mi aflicción. Con ojos de fuego se puso a bailar, la danza mandinga que huele a cantil, que tiene el embrujo que me hace sufrir. Tampores del sol, llamando a mi amor. 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 De mi montaña azul, que besa el cielo cerca a Dios, voy hacia el valle Tras de mi dulce amor, virgen del sol, diosa sensual, de la que la rey Y en el harén, la vi bailar, frente a la pira ardiente del altar De otro Dios, que no es el Dios, de mis mayores ni de mi devoción Ven conmigo, que tu tribo espera Quiero ofrecerte de mi tierrita, la cosechita que ya está en flor Chompa, cocida, guaro de caña, lo de mi raza y toda su tradición Ven conmigo Que tu tribo espera Quiero ofrecerte de mi tierrita, la cosechita que ya está en flor Chompa, cocida, guaro de caña, lo de mi raza y toda su tradición No muestres tu dolor, no seas cobarde Niega que a nadie ha de importarle Que a nadie ha de importarle dos pesares Y no le queda bien llorar a un hombre Que uno, cuando es bien hombre, no se entrega Ni ante un cariño malo Ni ante un cariño malo, se arrodilla Y aguanta con valor, no se doblega Ni ruega, ni gime, ni se humilla Es lo que me dicen los que no respetan el dolor ajeno Y solo se ríen Porque a veces lanzo mi grito bohemio Cuando llora un hombre es que no le queda ninguna esperanza Por eso no extrañen Si gotas de llanto me mojan la cara Es lo que me dicen los que no respetan el dolor ajeno Y solo se ríen Porque a veces lanzo mi grito bohemio Cuando llora un hombre es que no le queda ninguna esperanza Por eso no extrañen Si gotas de llanto me mojan la cara Cuanto a mi me vean borrada No me digan calavera Que nadie sabe mi pena Ni comprende mi dolor Y por favor cantinero Écheme una copa llena Que si el licor envenena Quiero morir con valor Paso a paso voy llevando La coro que me dio la vida Llevo en mi pecho una herida Y en la frente el deshonor La gente dice que soy Un borracho sin medida Mi placer es la bebida Cantinero más licor Fue mi estrella y mala suerte La que trazo mi camino Ya luché con el destino Ya luché con el destino Y no me pude parar No sé a dónde iría llegar Ya que la mala me vino Proseguiré mi camino Hasta la etapa final Paso a paso voy llevando La coro que me dio la vida Llevo en mi pecho una herida Y en la frente el deshonor La gente dice que soy Un borracho sin medida Mi placer es la bebida Cantinero más licor Paso a paso voy llevando La coro que me dio la vida Llevo en mi pecho una herida Y en la frente el deshonor La gente dice que soy Un borracho sin medida Mi placer es la bebida Cantinero más licor Entre luces y entre serpentinas Va la noche del viejo arrabal Y al igual que si fuera una diosa Va mi hermosa flor de boulevard Como es hoy yo recuerdo hace un año Muy felices bailamos un vals Y de dicha sus ojos lloraron Y en llanto empaparon su negro antifaz Hoy cubre con su máscara de risa Nuestras almas el loco carnaval Fue solo un sueño de ilusión Que recordamos con dolor Y dile o trunco Quimera nada más Y de dicha sus ojos lloraron Entre luces y entre serpentinas Va la noche del viejo arrabal Y al igual que si fuera una diosa Va mi hermosa flor de boulevard Como es hoy yo recuerdo hace un año Muy felices bailamos un vals Y de dicha sus ojos llorando Y de dicha sus ojos lloraron Y en llanto empaparon su negro antifaz Hoy cubre con su máscara de risa Nuestras almas el loco carnaval Fue solo un sueño de ilusión Que recordamos con dolor Y dile o trunco Quimera nada más Yo sé que es lo que anuncian las estrellas Cuando salen marchitas en oriente Yo entiendo el vago ruido de la fuente En su fugaz correr Y entiendo muchas cosas de la vida Mas no sé de secretos sobre humanos La traición que se oculta en los arcanos De un alma de mujer Yo sé que es lo que dicen los suspiros Cuando salen de pechos virginales Y entiendo lo que cantan los turpiales Y entiendo algo de amor Pero no sé que piensan las mujeres Cuando están en los brazos de su amante Pues tienen en su pecho palpitante Un corazón traidor Las hembras se enamoran por su gusto Del hombre que les dice cosas bellas Y van como fingidas magdalenas Buscando un bienestar Y luego que les pasa el primer susto Se vuelven unas víboras de huerta De burden en burdel De puerta en puerta Sin rumbo y sin hogar Mientras dicen a uno Mientras dicen a uno yo te amo Están pensando en otro que está ausente Y el día menos pensado con el cliente Se van a recorrer Aquí tienen amigos lo que entiendo Del genio voluptuoso de las bellas Me imagino que esto es por tener ellas Un alma de mujer Grité tras de tu adiós Pero tu orgullo En tu altivo corazón no me escuchó Y rodó sin querer mi amor y el tuyo Porque inútil fue toda explicación Hoy que volvés y te paras de frente Tal vez en espera que te deslamar Pero no, en una copa me tragué mi grito Porque soy altivo y no sé rogar Lato yo bebí El brebaje letal de tu boca Y con mi sufrir voy a cuesta cargando mi calor Y aprendí lo que duele una derrota Llorando gota a gota Por una ingratitud Y con mi sufrir voy a cuesta cargando mi amor Con mi sufrir voy a cuesta cargando mi calor Y aprendí lo que duele una derrota Llorando gota a gota Por una ingratitud Yo voy entre los besos Fingiendo una alegría Que prematuramente Para mí se acabó La humanidad no sabe Que la existencia mía Por cosas de la vida Se despañó el sol Los días míos valen Lo que vale un tenario Para vivir no tengo Ni siquiera una razón Me transformo el destino En un ser ordinario Que vaga sin ventura Sin una aspiración Nací con mala estrella Nadie un favor me apunta Y la piedra del cielo Y también me abandonó Perdóname Dios mío Si te hago esta pregunta Porque el dichoso muere Porque el dichoso muere Y el que padece no Porque el dichoso muere Y el que padece no Y el que padece no Si se cumple la ley de recompensa, tú tendrás que pagarme lo que hiciste Doblegando tu orgullo y con la deuda, yo he de verte llorar como te reíste Era mi vida como un lago yerto, en cuyas quietas aguas te miraste Y con perversa mano le arrojaste la piedra que agitó mi sentimiento Y si me dejas no lloro ni me quejo, si en vez de cicatriz tenés la herida Como en la senta quedan huellas del viajero, mi marca llevarás toda tu vida Y si me dejas no lloro ni me quejo, si en vez de cicatriz tenés la herida Como en la senta quedan huellas del viajero, mi marca llevarás toda tu vida Si es que estoy sufriendo por tu amor Tú sales perdiendo más que yo, porque yo puedo asar en otro amor Lo que tú nunca más encontrarás, nadie a ti en la vida te querrá Ni te hará sentir lo que es pasión, porque lo que te enseñan del amor Todo, todo te lo he enseñado yo Podrás cantar, podrás reír, podrás gozar Podrás decir que eres feliz lejos de mí Pero en la realidad, es que en tu soledad Has de llorar porque jamás mi cariño olvidarás Y si te encuentras otro amor lejos de mí Yo te aseguro que jamás serás feliz Cuando tú sientas de otros labios el besar Has de creer que el que te besa ese soy yo Podrás cantar, podrás reír, podrás gozar Podrás decir que eres feliz lejos de mí Pero en la realidad, es que en tu soledad Has de llorar porque jamás mi cariño olvidarás Y si te encuentras otro amor lejos de mí Yo te aseguro que jamás serás feliz Cuando tú sientas de otros labios el besar Has de creer que el que te besa ese soy yo Ayer te pegué en la cara Pa' que no seas mala y malintencionada Y al verte con otro Para no matarte Te di una palmada Si fueras un hombre Por mi cruz sagrada Que ya estaría muerto Pero sos mujer Y eres en mi vida Lo que yo más quiero Tú que asegurabas Que si me engañabas No pasaba nada Que yo era un iluso Y que me aguantaba Todas tus andadas Pero hoy te he enseñado Que el honor de un hombre Hay que respetarlo Y no te me acerques Que tiemblo de rabia Y te hago pedazos Quédate con él Y cuídalo bien Guárdale la espalda Siéntole muy fiel Y nunca con él Vayas a ser mala Y si un día en tu pecho Nacieras de nuevo La mala cizaña Recuerda que un día Mordíe tu cara Con una palmada Quédate con él Quédate con él Y cuídalo bien Guárdale la espalda Siéntole muy fiel Y nunca con él Vayas a ser mala Y si un día en tu pecho Nacieras de nuevo La mala cizaña Recuerda que un día Mordíe tu cara Con una palmada M Sab pesticides No te pecho No te pecho O sea a ti O sea a ti No te pecho O sea a ti Gracias.